Gracias por continuar con nosotros. Tras meses de investigación por parte de la Administración Municipal y Autoridad de Locales, se dio inicio a la extinción de dominio a Zona Verde, ubicado sobre la vía que conduce desde el Centro Comercial Único a Pucalpa, donde era utilizado para el consumo de alucinógenos y hurtos habitantes y transeúntes del suroriente del municipio de Paz. Sobre la vía que conduce al sector de Pucalpa, se llevó a cabo la demolición de predio que era utilizado para el consumo de drogas. Asimismo, residían habitantes de calle que generaban incomodidad a los habitantes. Ya se cumplió con todo el protocolo. Primero se verifica si esta instalación, esta infraestructura es de propiedad del municipio o propiedad privada. Ya con todas las labores que se realizó de investigación, se verificó que pertenece al municipio. Posteriormente nos reunimos con la Oficina de Gestión del Riesgo para verificar todo el ámbito en lo que afecta al sector aquí aledaño, a los vecinos, a las comunidades que están cerca a este sector, donde efectivamente aquí se evidencia que el alto consumo de superfacientes, habitantes de calle, se presta también para en horas de la noche o momentos que está oscuro, cometer como los hurtos o los atracos. Una vez identificado esto, se realiza un análisis criminológico del sector. Se verifica el comportamiento delictivo, donde prácticamente aquí coincide que sí se evidencian ciertas conductas contrarias a la convivencia y hasta delitos en estos sectores. Por tal motivo se reúne con las diferentes autoridades de la alcaldía, con el secretario de gobierno, y se llega a esta buena noticia el día de hoy, de ya de por fin hacer aquí en la ciudad de Pasto la segunda, porque esta es la segunda demolición de un foco, de un sitio donde nos generan delitos que afectan la seguridad y convivencia aquí de nuestros ciudadanos. Pese a la inseguridad que padecían habitantes de este sector, líderes comunitarios agradecen a la administración local por atender el llamado que por muchos años habían manifestado. Qué agradable sorpresa esta mañana, doctor Carlos Bastidas, ver que por fin se ha realizado este sueño de muchos líderes que habíamos venido trabajando. Como ya lo han dicho todos ustedes, este sitio era un sitio de todo, menos de algo bueno. Habíamos luchado mucho para que se hiciera aquí un sitio de talleres para las comunidades de acá, y también que sería bueno un salón comunal para todos los barrios que no tenemos un salón comunal. Pero igual es una agradable sorpresa, el doctor Bastidas me decía que se va a hacer un parque temático. Después del procedimiento de extinción de dominio, en la colaboración con las autoridades locales, se presume la construcción de un parque en el mes de marzo del próximo año.